ser panistas, pero que parecen panistas. Le pido al equipo que por favor nos grabe, porque también el chayotero mayor y oficial, Joaquín López de Origa, y le decimos, es el chayotero oficial porque oficialmente fue exhibido a principios de este sexenio de recibir millones de pesos en concepto de publicidad oficial para sus empresas, no solamente por poner los mensajes gubernamentales de Peña en sus espacios, sino porque además escribía columnas y hacía mensajes editoriales en espacios radiofónicos, imagínense, pues se convirtió oficialmente en un chayotero, en un chayotero probado. Bueno, pues querido público, querido Ricardo, López de Origa se destrampó una vez más y perdió cualquier tipo de compostura que le quedaba. El atacar a Marco Cortés luego de que, como usted bien sabe, el dirigente del PAN estúpidamente diera a conocer el cochupo que hizo con el PRI en Coahuila para repartirse, como ya nos comentaba Ricardo, una serie de puestos entre los más escandalosos, bueno, pues están las notarías, está este del INAI, ¿no? Que supuestamente es independiente y el magistrado ese ahí en Coahuila. Y me preocupa, querido Ricardo, y público consentidor, que usted va a ver a un Joaquín López de Origa encabronado, en mi opinión, más porque da a conocer esto Marco Cortés, porque lo hace estúpidamente, porque es, pues hay que decirlo con todas sus letras, un estúpido al exhibir a su partido, a su agrupación, en cochupos, en acuerdos concretamente ilegales, que encabronarse por el acuerdo ilegal en el que incurrió, ¿no? O sea, creo que aquí, de lo que se debe enojar uno, pues es de la corrupción en la que incurren estos cuates, no que lo hayan dicho. Mira nada más, mira nada más a Joaquín López de Origa. Son pendejos, ¿sí? Son pendejos y no entienden. No cabe duda que no entienden. Y desde el frente opositor, siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república, como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés, al exigir públicamente al gobernador de Coahuila, que se llama Manolo Jiménez, que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar en las elecciones. Esas posiciones incluyen hasta notarías. ¿De qué se trata Marco Cortés? ¿De tener notarías en Coahuila o de ganar una elección presidencial? No cabe duda que los que no tienen mucho aquí se van por lo poco, porque no pueden pensar siquiera en lo mucho. ¿Sabes qué es esto, Ricardo? ¿Qué es mi querido Toño? Es el violín más pequeño del mundo, tocando la canción más triste del mundo. El chayotero mayor se desespecia. ¡Son pendejos! ¡Son pendejos! ¡Qué bueno que nos pone ese cartón, el buen David, el grande. Ahí está este cuate, ¿no? Más que exhibido ahí. ¿Qué opinas de todo esto, querido Ricardo Sevilla? Se entiende, querido Toño, porque estos personajes se habla comúnmente de que son unos chayoteros. Eso es decir ya una frase hecha. Yo creo que hay que ir más a profundidad. Joaquín López de Origa forma parte de esos viejos comunicadores desabridos. Pero fíjate, ahorita está muy enojado porque el presupuesto de egresos de Coahuila es de más de 25 mil millones de pesos. Más de 25 mil millones de pesos y de acuerdo a los pataleos que está llevando a cabo Marco Cortés, pues no le va a tocar lo que habían comprometido. Entonces, imagínate nada más, es una cantidad de dinero absolutamente codiciable para estos personajes. Pero López de Origa, ¿qué tendrá que ver ahí? Acuérdese usted que en los estados estos personajes tienen presencia mediática. Entonces, cuando no llegan a acuerdos de ese estilo, entonces tampoco sus empresas de comunicación logran los objetivos deseados. ¿Y cuáles son los objetivos deseados para esos personajes? Pues bueno, que les compren espacios publicitarios. No las noticias, no los reportajes, no la comunicación circular, nada de eso. A ellos les interesa que les compren publicidad radiofónica, televisiva, que les compren publicidad en las diferentes direcciones. Pero es muy importante, yo coincido contigo, en que son muy relevantes estos espacios que ellos están peleando. Lo que Marco Cortés está diciendo, bueno, nosotros dijimos que íbamos a nombrar al magistrado, ¿y qué pasó? Bueno, ¿y por qué? Pues porque el Poder Judicial tiene un presupuesto propio y tiene una dirección de comunicación social que también gasta, dilapida, en medios de comunicación. Le decía yo, López Dóriga es de esos saurios desabridos de la comunicación, no diría yo del periodismo, porque nunca lo ha ejercido. Este sujeto que desecharon en Televisa y que durante sexenios, décadas, diría yo, ha sido apodado el teacher, no sé por qué, porque no creo que haya impartido ninguna clase ni de periodismo, ni de nada. Bueno, este señor no es más que un extorsionador disfrazado de periodista. Y un extorsionador es, por añadidura, un delincuente. Usted lo sabe. Si se encuentra un extorsionador y nosotros estuvimos padeciendo a personajes así, que nos mandaron mensajes y que nos decían esto y lo otro, hay extorsionadores lamentablemente en todos los ámbitos y sobre todo en esta época. Pero Joaquín López Dóriga es un extorsionador. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo. López Dóriga es un extorsionador y por añadidura un delincuente y eso lo aseguran otras voces. Y una de esas voces, Toño, es la de María Asunción Aramburu Zavala, la mujer más rica de México. En 2015, esta empresaria, quien fue en su momento la heredera del grupo Modelo y que forma parte ahora también del grupo, pero ya no lo dirige, acusó a López Dóriga y a su esposa, la esposa de López Dóriga, Adriana Pérez Romo, de quererla extorsionar. La empresaria declaró en aquella ocasión, y por eso hablamos de la memoria, que López Dóriga la amenazó con difamarla en el espacio estelar que ese sujeto conducía en ese momento en Televisa, de Azcárraga. María Asun, como llaman también a la empresaria sus allegados, fue más allá con estos señalamientos, Toño, porque aseguró en su momento que la esposa de López Dóriga le habría exigido cinco millones de dólares, cinco millones de dólares para no frenar un desarrollo inmobiliario en la calle de Rubén Darío, Rubén Darío 225, si no mal recuerdo, ahí en Polanco, que usted sabe perfectamente, es una de las zonas más exclusivas aquí en la Ciudad de México, y eso no es un trascendido, Toño, como los que les gusta publicar en Milenio, o en esa clase de medios de la derecha. No, esas fueron declaraciones que la propia María Asunción dio en el medio de comunicación preferido de los fachos, en el Reforma, y ahí no pueden decir nada, porque probablemente la gente recuerde que en aquella ocasión la empresaria le habló directa y contundentemente al chayotero López Dóriga, no se anduvo por las ramas, no se anduvo con eufeminos, la empresaria le dijo textualmente, y hay que tenerlo ahí, que el señor López Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales, está denunciado el sujeto, desde luego recibió el apapacho del corrupto poder judicial, pero María Asunción no solamente llegó a eso, dijo que lo que estaba haciendo era exponer públicamente su mugrero, María Asunción aseguró que este extorsionador López Dóriga, que es un desfachatado, lo decimos, incluso la había amenazado, porque este señor le dijo que iba a saber, si hablaba, que era tener el rigor de todos los medios de comunicación sobre ella, e incluso dijo la vamos a destrozar, es que esa era la manera de actuar, Toño, de estos chayoteros, esa era y sigue siendo lamentablemente la manera de actuar de estos extorsionadores, si quieres una buena prensa, si quieres una buena imagen, vente con nosotros, tenemos estos media kits, te los mostramos, si son caros, si valen la pena, porque nosotros tenemos una audiencia de tantos números, hay que ver esos media kits y ahí vamos a ver, esta es la presencia que nosotros tenemos en Twitter, esta es la presencia que nosotros tenemos en Facebook, esta es la presencia que nosotros tenemos en tal y cual lugar, para qué, para que esos personajes digan, órale, pero cuidado, Toño, y les digan que no, porque entonces viene una andanada de golpes bajos, de calumnias, etcétera, etcétera, y es justamente lo que está pasando con el gobierno federal, desde luego el gobierno federal todavía está dándoles contratos muy jugosos, bastante millonarios, pero ya no les está dando el dinero que les daban en el sexenio de Peña Nieto, en el de Calderón, en el de Vicente Fox, no, les han bajado ahí sustancialmente ese recurso, pero, y de ahí la importancia de ver hacia los estados, estos personajes se están recuperando de sus negocios en los estados, vea usted nada más haga el seguimiento y vea, estos sujetos son muy lectores del diario oficial de la federación, lo ven particularmente cada año, y entonces a mí me consta en 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 el grupo imagen, yo trabajé en el periódico Excelsior, y entonces estos señores se sabían cuál era el el ingreso de el mayor ingreso de los estados, porque inmediatamente se lanzaban a hacerles propuestas para que les vendieran sus informaciones, sus asesorías, o sea, son unos absolutos ladinos, no están concentrados, no hacen una junta editorial y dicen, este es el tema periodístico más sobresaliente, yo creo que este podría servir para informar a la población, no, eso no les importa un comino, dicen, vamos a trabajar para Querétaro, para Guanajuato, para Tamaulipas en su momento, ya se les está olvidando el tiradero que dejó Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y eso requiere de una, de un, yo no diría necesariamente de un reportaje, sino, ya están ahí muchos reportajes, nosotros mismos hemos hecho reportajes, pero que se hiciera un documental muy serio, unos tres, cinco episodios sobre este, este tema y otros de la corrupción rampante que se está llevando a cabo en los estados panistas, también en los estados priistas, y bueno, pues también hay que observar a los morenistas, ¿por qué? Porque hay muchos infiltrados, en fin, hay que estar muy atentos con esa información, y yo creo que la gente ya no se deja dar a con el dedo, y de ahí que esté denunciando las incursiones de personajes priistas y panistas en Morena, o al revés, porque también sucede, sucede en Querétaro, que le estábamos diciendo, hay personas, en Querétaro el gobierno es panista, pero hay personajes trabajando en el legislativo local a favor de, del gobierno panista, entonces eso se tiene que detectar, se tiene que denunciar periodísticamente, para que la gente sepa cuál es el contexto, Toño. Sí, exactamente, y yo, mira, me quedo con un muy mal sabor de boca de pensar que desafortunadamente tengamos todavía este tipo de cabilderos al frente de los micrófonos, en los principales medios de comunicación, que los sigan invitando a todas las mesas de análisis, y que, como bien mencionas, pues son menos extorsionadores, ¿no? Tienen ahí una carpeta de cuánto cobran por golpes, por golpes, por callar, por no callar, etcétera, y que los sigan invitando a las universidades, a que digan, mire, este es el gran periodista, fulanito, y etcétera. Claro, el pueblo los ve con otro tipo de apreciación, ¿no? Alguno que otro se irá con la finta, pero el pueblo los ve de forma muy, muy distinta. Ahora bien, esta parte de los infiltrados en Morena, pues también es muy, muy claro, ¿no? Tal vez estos personajazos están muy, muy confiados en que tan pronto se vaya el presidente López Obrador, pues van a poder entrarle a todas las de todas, no van a poder convencer a los nuevos gobiernos.